CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Que no muera la capacidad de asombro e ilusión. Después de cuatro años, vuelve uno de los espectáculos con mayor asistencia. The Illusionist trae a siete de los mejores magos del mundo para seguir creando magia, divertir, despertar la ilusión y sigamos viendo con ojos de niños. Soy Kevin James, el inventor. Y, ¿sabes qué? La tecnología continúa a crecer. Más y más cosas increíbles están sucediendo todo el tiempo, pero parece que magia. La capacidad de asombro, la capacidad de sorprenderse. La magia nunca intenta insultar la inteligencia de nadie, al contrario, es estimular el asombro, esta ilusión, ver con ojos de niño, con la experiencia del adulto y volver a vivir ese mundo de ensoñación. Esa sensación de ilusión es la que motiva al ser humano y es lo que nos dedicamos nosotros, a motivar la capacidad de asombro de las personas. Ariel Altamara, Aaron Crown, Pablo Cánovas, Javier Mortimer, Kevin James, James Moore, Joaquín Cotkin, son los encargados de hacer un espectáculo sin igual, variado, desde comedia, peligro y más actos impresionantes que te dejarán más que maravillado y atónito. Como ustedes vieron, cada uno tenemos nuestros actos por separados y están así como seleccionados por lograr lo que hacemos cada uno en cada una de nuestras áreas. Y luego es poner el show junto y las transiciones que van cambiando muy rápidamente y es un equipo, una unión muy grande de equipos, de tanto la gente técnica, de luces, sonido, la gente que está ayudando en Malpabinas y los magos. Y el show está balanceado de tal suerte que hay cosas de comedia, cosas de peligro, cosas muy impresionantes y entonces el show va muy variado y muy equilibrado. Sin duda el público mexicano siempre ha sido considerado como uno de los mejores, a decir por ellos mismos se dejan llevar, además de que acuden en familia. El público mexicano es uno de los públicos más educados en el mundo de asistir a un espectáculo, saben comportarse en el sentido de que se dejan llevar, se saben reír, saben reírse de ellos mismos, saben disfrutar, saben venir con toda la familia y pasarla bien. En otros países van como parejas y no va la familia completa, aquí vemos abuelitos, nietos, tías, hermanos, los adolescentes, saben verán el chocolate, que todos les chocan, ahora les late y les encanta el show. Y por primera vez en muchísimo tiempo tienen un tema de conversación con su familia, porque ahora está tan segmentado por las redes y por todo, que el adolescente ve a Justin Bieber y papá no sabe ni quién es Justin Bieber. Y este show lo que hace es que todos, tanto el abuelito como el niño más pequeñito de la casa, vieron el mismo show con el mismo interés y con la misma pasión lo van a discutir después de que haya sucedido. La nueva temporada marca el regreso del hipnotista Ariel Altamar, con el que 40 personas tendrán la oportunidad de subir al escenario y vivir la experiencia de ser hipnotizados. Básicamente de eso se trata mi parte del show, hipnotizar a 40 personas en escena y que vivan esa sensación de estar hipnotizados, que vivan lo que es estar realmente concentrados, focalizados en algo y poder divertirse, nada más que eso. Me choca mucho cuando veo por televisión a algún hipnotista que le hace comer cebolla, manzana, los tiran al suelo, les hacen hacer el perro, la gallina. ¿Se puede hacer eso con hipnosis? Sí, pero yo creo que no hace falta hacerle bullying a una persona para que un show sea divertido. Entonces mi idea es que se diviertan, que la pasen bien, que vivan la experiencia de la hipnosis y que se lo puedan contar a sus amigos. Dos horas y media de trucos, de volver al mundo de los sueños, de la fantasía y deslumbramiento, acude con toda tu familia. Las funciones son de martes a jueves a las 20.30 horas, viernes 5 y 20.30 horas, sábado 1, 5 y 20.30 horas, domingo 1 y 5 de la tarde en el Teatro Telcel. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.